Muy buenas a todos chicos y chicas, aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Kurt Spell Y chicos, como podéis ver, estamos aquí en el lobby porque vamos a conseguir por primera vez los puños en el juego Estos puños ya los hemos probado en la beta y en el alfa, molan un montón y a mi parecer son una de las armas imprescindibles junto al bastón para este juego Así que chicos, tenemos el arco que lo conseguimos durante las primeras misiones, es la primera arma que nos elegimos al iniciar el juego Y ahora vamos aquí al mapa de misiones y vamos a pillar la misión de Jean, el rescate del antiguo Kurt Spell Que esta misión, cuando terminemos todas las misiones de este personaje, nos permitirá obtener los puños Así que chicos, vamos a adentrarnos ya directamente en la misión, let's go ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues vamos allá, vamos a enfrentarnos a este hombre de negro con nuestro arco, así que let's go Ya sabéis que cuando terminemos todo esto, tendremos esos puñitos que tanto nos gustan La verdad es que la historia de Jean, y mira que es corta, sería una de las más guays de este juego por ahora Junto a lo mejor a la de la maga Vale, cuidao con las bolitas Me parece que no, pero meten, eh Vale, no le entra ni una, perfecto Perfecto ¡Ojo! Vale Aquí vamos A ver si se nos carga la R La tenemos Y va el lobby Victoria Perfecto Diálogos Comandante ¿Qué? ¿Por qué? ¡Ah! Sé que estás confuso, pero por favor, escucha Por cierto, me he cambiado los diálogos a latinoamericano Porque desde luego el español ese neutro que se han sacado de la manga de un día para otro Está súper mal escrito, espero que estos diálogos estén mejor escritos Parecía eso traducido con el Google Eres uno de los doce antiguos Kurtz Pels Que han sido atrapados aquí durante el Gran Cambio por más de 400 años Aquellos que te están atacando son solo ilusiones Es una ilusión creada por un raro dispositivo ¡Debemos salir de aquí, ahora! Parecen desde luego tener más sentido que ese español neutro ¿Qué estás hablando? ¿Quiénes son ustedes? Esto no funcionará, Gamon Nuestro tiempo aquí se está acabando Prim está intentando hacer su mejor esfuerzo del portón de los secretos Pero luego seremos rechazados por este lugar Gamon, agárralo, tenemos que llevarlo con nosotros Y voló Vale, chicos, pues nada Pillamos estos puntos de experiencia de habilidad De arma, perdón Y también moneditas Y tenemos el karma puño explosivo Vale, pues lo tenemos ya desde la primera misión Cosa que no sabía Pero perfectísimo Vale, guantes Guantes de todos tipos Ahora esto ya nos lo podemos equipar aquí en equipo Nueva misión épica de este personaje Que también completaremos el día de hoy Pero bueno Puntos de afinidad Muy bien Esto, nada Nos vamos aquí a F, ¿no? A R Es que madre mía, también con las teclas Y bueno, como no teníamos ningún arma secundaria Ahora ya la tenemos equipada directamente Pues la primera que obtenemos Y tenemos los puñitos, ¿de acuerdo? Y eso, aquí tenemos el karma de puño explosivo Junto a los guanteletes del chaser novato Aunque ponga de chaser novato Y parezca eso Unos guanteletes súper débiles y demás No es así Todos los guanteletes Hacen exactamente el mismo daño Simplemente lo que podemos hacer Es cambiar su skin Cuando vayamos mejorando nuestra afinidad Con los NPCs O simplemente Comprando cajitas de skins, ¿vale? O sea que Todos los guanteletes Hacen exactamente el mismo daño También tenemos este Karma crystal de De ultimate De definitiva Y tenemos también estos Karma crystals de habilidades Bueno, básicamente tenemos uno Simplemente ahora Pero poco a poco iremos desbloqueando Más karma crystals Así que chicos Vamos a continuar con la siguiente misión De la historia de Jhin Que sería El rescate del antiguo kurzpel 2 Vamos allá Estamos Y Pa' dentro Hola amigo ¿Qué tal? Bueno Vamos a probar los puñitos Ya que los tenemos A la hop Vale, esta habilidad Simplemente pues golpea Hay un montón de combos Yo ahora mismo Pues tampoco es que me lo sepa todos Ni me acuerdo a la mitad Pero como podéis ver Stunea un montón a los personajes Y esto en el PvP Se usa muchísimo Así que ya os digo Yo Estos guantes Y el bastón de magia Sería Unas de las armas Imprescindibles en este juego Vale, esquivamos Voy a ataque a aero A ver Sí Con el click izquierdo Sí Con el derecho No Pero no hace falta Porque ya te reviento bastante Vale, cambiamos de arma Ojo El TP Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Por cierto, os recuerdo Que si os estáis quietos Os podéis curar Lo que pasa es que Contra un bicho de estos Pues es un poco complicado En PvP Se puede hacer más Porque te ocultas detrás De una pared O lo que sea Y aprovechas un poco El que esté atacando A tus otros compañeros Para curarte Vale, sí, cambiamos Tenemos la ulti Para cualquier arma Así que vamos a tirarla Esta concretamente Te permite moverte Por todo el campo Y caer encima De quien quieras O sea Puedes caerle A un tío que esté Al quinto pino Adiós Bueno, vamos a centrarnos Porque estoy aquí yo Explicando cosas El pavo este Pues me está reventando No lo podemos permitir Perfecto Amigo Para el lobby No son muy complicados Y además Estamos en su versión Más fácil Vale Regresamos 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 No, no, no. Aquí tenemos a nuestro Jhin. Vale, pues pillamos todo y tenemos esta misión ya completada. También subimos de afinidad con este personaje que me ha salido al final. Pero bueno, tenemos más Karma Crystals. Poco a poco en estas misiones conseguimos los cristales más básicos. Y nos los podremos equipar. Nos vamos ahora directamente a lo que sería la R. Vale. Y tenemos aquí este nuevo Cristal Ardor Absoluto. Perfecto para utilizar en las siguientes misiones. Así que si no me equivoco tenemos una más del rescate del antiguo Kurzpel. Vamos a hacerla. Y ya tendríamos también desbloqueado al personaje de Jhin para subirle la afinidad y conseguir más objetos. ¿De acuerdo? Llevamos la misión y nos vamos directamente. Pedazo bicharraco que tenemos aquí. Vale, contra este bicho sí que la distancia es bastante importante. Sobre todo porque vuela. Pero bueno, con los puños también se le puede golpear si estamos cerca. Lo que pasa es que es un poco más complicado. Por ejemplo, vamos a probar la R. Tenemos que mantener y cuanto más pulsemos más fuerte será el golpe. Lo que pasa es que este bicho pues lo esquiva. Que da gusto, oye. A ver, no te acerques. Amigo mío. ¡Ojo! Pero bueno. Bueno, bueno el rayito, tú. Vale, a ver si podemos golpearle desde aquí. No, con estas flechas no. Eres muy pesado, amigo. Vas a golpear, ¿verdad? Pero bueno. Tomo un poco de daño. No te acerques. Cuidado con estas bolitas. Vamos a intentar acercarnos a él. Me ha escapado. Me ha escapado. Que tenemos que estar súper encima suyo para golpearle ahora con esto. Pero bueno, más o menos habéis visto cómo funciona el nuevo cristal. Así que me doy por satisfecho. Hago los rayos. Ahí va. No, que estoy cansada. Adiós. Corra, amiga. En la boca. En la boca. Venga. Hombre, ya. Qué pesada. Oye, ¿alguien está herido? Fue una gran explosión. Tuvimos suerte de que nadie fue afectado por ella. Eso es todo gracias al luchador. Él bloqueó la explosión con su cuerpo. Hola, ¿puedes oírme? Aquí. No te preocupes. No estarás más atrapado en aquel lugar. Nosotros somos los miembros de una organización Kurspel llamada Chaser. Hemos estado procurando por ti desde hace mucho tiempo. Chase, ¿Gran Cambio? No comprendo. Has estado aprisionado en las ruinas distorsionadas por 400 años desde el Gran Cambio. Hemos oído acerca de ti por la leyenda que fue pasada por nuestro grupo. Te hemos estado procurando por mucho, mucho tiempo. Realmente lo siento, pero aún no comprendo lo que está diciendo. No sé quién soy, no sé qué estoy haciendo aquí. ¡Ah! Por favor, tienes que permanecer despierto. Perdió su conciencia. Hemos pedido que el batallón de regreso tome cuenta de él. Se ve muy confuso, espero que todo quede bien. Ha estado luchando contra ilusiones sin fin por más de 400 años. No estoy ni un poco sorpresa... Sorprendida será. De que sus memorias y sanidad fueran afectadas. Muchas gracias por ayudarme, Gamon. Estuve intentando esquivar, pero en vez de eso he saltado hacia la explosión. ¿Qué ha ido errado conmigo? Sí, estoy de acuerdo, Gamon. Aquel ser probablemente es la calamidad. Es nuestra primera vez encontrándolo. La manifestación del poder del caos, que es la destrucción pura. Ona, hay registros de que las fuerzas de la calamidad cubrieron el mundo durante el gran desastre. Grim, ¿podría ser que la aparición de la calamidad tenga algo que ver con el antiguo Kutzpel? Sí, creo que sí. Un poder del caos tan grande así no se ha materializado últimamente. Has hecho bien, Grim. El antiguo Kutzpel está con nosotros. Ahora que lo pienso, se tomó mucho tiempo. La familia que no pudimos salvar, el portón de los secretos. Algunas veces me preguntaba si los antiguos Kutzpel realmente existían, pero hemos logrado encontrarlo. Pero ahora no es tiempo de pensar en ese tipo de cosa. Esto solo comienza. Vale, chicos, como podéis ver, vamos consiguiendo ya más Karma Crystals. Perfecto, puntitos y demás. Y bueno, ya tenemos todas las misiones completadas de este personaje. Ya lo tenemos también como NPC jugable. Y tenemos todos los Karma Crystals básicos para los puños. Como podéis ver, tenemos también este nuevo de Tornado. Bastante interesante. Y nada, chavales, espero que os haya encantado este vídeo. Hemos visto la historia de Jin en español. Hemos visto también cómo conseguir los guantes y también el NPC de Jin para ir desbloqueando más cosillas. Y de hecho también aquí en la R podemos ver en info de jugador, info de afinidad, que tenemos a Jin. Y podremos ver también todo lo que vamos a ir desbloqueando con este personaje. Tendremos en vestida furiosa, cacería, estos Karma Crystals. Y si movemos la barrita esta, pues vemos que hay cosas que todavía no podemos ver porque están ocultas. Así que nada, chavales, esto era todo. Espero que os haya encantado. Si así ya sabéis, dadle a like, comentad y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente gameplay. ¡Adiós, chavales!